Estamos viendo Jugados Pero ahora te cuento Liana, llegó la hora de hablar de Grendel Con su producto, Ryder Porque muy pronto los ojos del mundo entero estarán mirados hacia Brasil Muy pronto los pies de los mejores jugadores del mundo estarán en la mira de todos Con tus pies, con Ryder contagia el verdadero entusiasmo y la verdad alegría de todo un himno Así es Ebas, ahora con Ryder podés vivir la pasión y el color Con cada modelo mundialero de Ryder Brasil 2014 No se olviden de buscarnos en la página del Facebook como Ryder Bolivia Sebas, están hermosísimos todos los modelos de verdad con los colores representativos de cada país Mira hoy día me vine representando a mi equipo Alemania, que viva Alemania Y aquí están mis chinelas, fabulosas Me encantan, están buenísimos todos los modelos de Ryder Pero Sebas en este momento tenemos que irnos a una pequeña pausa No, 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 antes, si por favor que te corte Tenemos obsequio para nuestros invitados especiales de hoy día también Que excelente, Ryder se viene con todo este año así que todos a aprovechar Ahora sí nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa Y seguimos con más de Jugados Estamos viendo Jugados